¿Qué tranquilidad, no? Estamos tranqui hoy, estamos tranqui. Estamos tranqui, estamos tranqui. Y Richard, resumen rápido de la semana, resumen rápido de la semana pasada y lo de Uruguay. Que a la gente que va a le interesa, hable un poquitito de eso. Sí, la verdad que yo estoy en una honda confusión. ¿Honda confusión? Sí, sí, sí. Resulta que nosotros estábamos con el tiquitaca, isósceles, polifacéticos y todo eso, ¿no? Y no somos nosotros. Pará, pará, pará. ¿No te acordás de ninguna de esas frases? No. No, no, no. Tiquitaca, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya con isósceles me mataste. No terminé la escuela. Bueno, hay un planteo de un técnico muy cercano a nosotros que habló de formación isósceles y jugadores polifacéticos. No terminé la escuela, pero es un triángulo, isósceles, ¿o no? Está, bueno. Tiquitaca y fútbol colectivo, por supuesto que lo escuchaste. Fútbol colectivo, sí, 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 sí. Peñarón, la forma de la riera, tiquitaca, fútbol colectivo. Pero resulta que anoche escuché a un técnico que agarró la selección que dijo, no creo en automatismos. Automatismos. Esa me suena. No creo en automatismos. Es totalmente lo contrario a lo que veníamos creciendo. A lo que decía la riera. Los movimientos automáticos, todo eso. Ah, me vas a entender. Y después cuando vi un lateral de 1.95 marcar a un puntero de 1.55, ahí terminé de confundirme. Bueno, pero ganamos, que es lo importante, ¿o no? Se ganó, se ganó. Se ganó. Sí, pero hay que reconocer que cuando vos escuchás esas dos versiones, eso es bastante antagónico, ¿no? Sí, bastante llamativo. Pero bueno, puede funcionarle, puede funcionar igual. De momento a los dos les viene funcionando, ¿o no? Sí, pero cuando dice, no creo en automatismos, y aquello del tiquitaca, ¿en qué quedó? El tiquitaca es automatismo. Bueno, pará, dejame saludar a la gente y lo retomamos. Dejame saludar a la gente, que ya somos 100 en el chat, 105 en este preciso momento, 38 me gusta. Si pueden dejar un me gusta a gente, no les cuesta nada, a nosotros no hay una banda. Así que, muchas gracias. Me va a saludar a la gente en el chat, ¿eh? Pablo Feb le dice, el Richard encontró un ladrillo en Rocha, me parece. Sí, había algo más que un ladrillo. Había algo más que un ladrillo. Bueno, picante ahí el comentario. Igual me parece un disparate de plata, ya la gente se colgó con el tema principal. Ya se colgó con el tema principal. Vamos a dejar que hay un poquito más de gente, somos 100 recién, somos 100. Y la noche es larga, les aviso que... Richie nos ha acompañado un rato, pero yo voy a estar hasta la hora que quieran. Hoy hasta la hora que quieran. De una, de una, de una. No, porque hace tiempo no hago directo largo y no... En modo no agarro una pala nunca, por eso tengo tiempo. Ando con 40 de fiebre, dice Martín. Qué grande, Martín. Gracias por estar en el directo. Isofate. Nada, nada, pronto recuperación, amigo. Vamos arriba, muchas gracias por estar, a pesar de que estás con fiebre. Con 40 de fiebre que se quede acostado, Fabio. Que ni se mueva, por favor. Lo mandaste a Isofate, pobrecito. Nada, se va a recuperar, se va a recuperar. Pablo López dice, la palabra lo dice. Ciudad Deportivo, o sea, completa sale 16. Van a hacerla por partes. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Buenas noches, Fabio. Siempre presente, dice Santiago. Grande. Grande, no sé pronunciar tu apellido. Getsuyan. Getsuyan. Gracias, bro. Muchas gracias por estar siempre presente. Tengo que hablar contigo. Saludos, saludos. Después te mando mensaje. Getsuyan. Getsuyan. Getsuyan, ¿no? Getsuyan. Que Ricky, Fabio, Facha. Estoy mal, amigo. Mirá cómo tengo el pelo. Me tengo que cortar el pelo. Hoy casi, casi me corto el pelo hoy. Pero no. Fabio, ayer fuiste al estadio. Había un árabe ahí. Dice Nacho. Nacho, Nacho me ha siempre palo. Pero no, no fui al estadio ayer. No fui. Bueno, Richi. Ya saludamos a bastante gente. Ahora en tu ratito saludamos más. Pero volvemos a la antagonía esa, ¿no? Entre un técnico y el otro. Bueno, no sé si querés seguir hablando de la ciudad deportiva o seguimos con lo que estamos. No, no, seguimos un poquito con lo que estamos. No, yo creo que hay uno. Pero no sé si me logro hacer entender. No veníamos con la riera, el tiki-taka, jugadores polifacéticos, pero en equipo, colectivo, juego por afuera, dominio de la pelota, dominio del juego. Y cuando escuché la conferencia de prensa donde Alonso dice, no creo en automatismo, caí en confusión. Porque no creo en automatismo, está diciendo que no cree en el Barcelona. No cree lo que cree la riera. Exacto, no cree en automatismo, que no cree en un equipo que sea, que juegue un fútbol colectivo, de toque. Que no juegue de memoria. Exacto, no cree en automatismo. Ahí dentro de esa frase, está contra lo que siempre hemos pensado últimamente. Que el dominio de la pelota, siempre tenerla. Y que el que domina el juego, domina el partido, tiene más posibilidades. No, no, para mí no dice eso. Dice, no creo en automatismo. Pero mirá, hoy mandaste el mensaje, yo lo vi. Yo no contesto. Tenemos un grupo con Richard y con Freddy, y yo casi nunca contesto. O no, no contesto nunca. Pero yo los leo, y pienso lo que dicen. Hoy, por ejemplo, Richard mandó ese mensaje. Hoy mandaste mensaje hablando de eso, ¿no? Hoy yo estoy... Sí, sí, sí. Dijiste algo de automatismo. Sí, automatismo. Pero, ¿qué entendés vos por automatismo? Yo entiendo lo mismo que vos. Entiendo lo mismo que vos. No tanto llevándola a la parte de dominar, sino más a lo de trabajar, trabajar, trabajar. Y lograr, automatismo justamente, lograr que salga de memoria de tanto que aplicaste ese conocimiento y tanto que trabajaste y lo entrenaste. Entonces, lo que vos lo entrenás, yo no la cancha. No creen eso. Es más... ¿Vos sabés que yo lo pensé? Sí, decime, decime. Es más, él dijo, les dije a los jugadores que atacaran, que no tuvieran miedo de perder la pelota. Sí. Que los errores, si la perdían, no importa. Es totalmente diferente a lo que hace la arriera. Posesión de pelota, la pelota bien pasada. Y después, cuando puso de lateral a un jugador de 1'95 a marcar un puntero de 1'55, ahí ya confusión total. Porque siempre pensamos que un jugador tan grandote no podía marcar a uno chiquito veloz. No, pero Araujo es veloz igual. Bueno, cortamos por esto por acá. Te digo mi opinión. Te digo mi opinión. Sí. Yo lo pensé. Lo que vos dijiste, yo lo pensé. Y dije, ¿por qué no crear automatismo? Y para mí es por lo siguiente. La arriera puede trabajar semana a semana. Puede trabajar todos los días con los jugadores. Alonso no. Y Alonso selecciona jugadores. Entonces, es distinto el trabajo que tenga que hacer un entrenador de selección y otro de... De un equipo. De un club. Entonces yo pienso que va por ese lado. Capaz que no creen automóvil. Nivel de clubes, no sé. Ya si el nivel de clubes trabaja de la misma forma, ya ahí me desnorteás. No sé qué pensar. Pero bueno. Dos entrenadores que piensen de manera distinta, para mí pueden... Pueden tener los dos resultados. El ejemplo está en Guardiola y Mourinho. Que en su momento era como las dos filosofías del fútbol. Y los dos conseguían resultados. Así que nada. Bueno. Pasamos a otra cosa. Porque la gente... Ya se están quejando. Ni cinco minutos no dejaron hablar de Uruguay. Ni cinco minutos. Bueno. Ya se están quejando y quieren pasar a hablar de Peñarol. Peñarol. Tenemos dos temas, Richi. Tres. A ver. Tres temas. Porque... Quiero que al final del directo, o al menos cuando vos quieras ir yendo. Quiero que nos hablas un poco de Morena. Que hoy está cumpliendo años. 70 años. ¿Qué pasa? Yo no lo vi jugar. Por obvias razones. Vos sí. Sí, claro. ¿Verdad? Lo viste jugar. Sí. Sí, claro. Lo vi, lo vi, sí. De Morena todo lo que se pueda decir es poco, ¿no? Era un deportista, una persona, un buen deportista, educado, respetuoso con los compañeros, con los contrarios, con la prensa. O sea, todo lo que se le puede exigir a un periodista, a un deportista, lo tenía Morena. Y después ni hablar de lo que era capaz en la cancha, ¿no? O sea, máximo goleador. Pero aparte, yo he seguido una historia que me la contó... Pará, Richi, ¿por qué me contés ahora? Estaba como contándote lo que íbamos a hablar hoy. No me contés ahora, deslojamos más para el final porque la gente nos mata, sino... Vamos a hablar de la ciudad deportiva que ya están como locos. Pará. Lo primero que voy a hacer... Está, pero pará un poquito, pará un poquito. Me estás resongando en el video. No está Alfredo, estás vos para resongarme. No, no, no. No te estoy resongando. No, no, pará, pará. No, 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 pará un poquito. Empezaste, cortaste... Empezame un tema, cortaste un tema, empezame otro, me haces una pregunta y cortás otro tema. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Me voy guiando por lo que habla la gente en el chat. Voy guiando por lo que van hablando. Meta a hablar de la ciudad deportiva. Eso tiran cualquier bolazo. Bueno, vamos a la ciudad deportiva, dale. Ya tengo un tema para hablar de ese, de dónde es que hay que invertir la plata realmente y dejarse de tanta ciudad deportiva. Ah, o sea, vos no estás de acuerdo con gastar la plata en eso. No, 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 no. O sea, en la cancha de fútbol sintético y en un liceo, en un centro educacional para traer los botijas, para acompañar la parte de educación, te la llevo. Pero una ciudad... ¿Qué es una...? Primero, una ciudad deportiva que se invierta 16 millones de dólares. ¡Fa! Hay que armar, ¿eh? O sea, es tremenda ciudad deportiva, ¿no? Hay que hacer un pozo grande para meter esa guita. Es mucha plata. Y sí, y sí. Es un montón, es una torta de guita. Estamos hablando de 16 millones. 16 millones es una locura. Para que sean... Para que sean un... Medio estadio. Exacto. Sí, sí, tal cual. Es que el estadio costó 40. El estadio costó 40. Imaginate la ciudad deportiva lo que debe ser 16 millones. Estos milenials no te respetan, Richie, dice acá Martín. Bueno, a ver. Es un montón de plata. Yo creo que la ciudad deportiva es necesaria. Es necesaria, sin lugar a dudas. Yo creo que un club al nivel de Peñarol tiene que tener ciudad deportiva. Ahora, 16 millones es un montón. Pero vos tenés una idea de qué es lo que va a ser la ciudad deportiva? No tengo ni la menor idea. No sé. Sé que... En realidad no sé. No sé. No sé qué se va a hacer con la ciudad deportiva. Pero no conozco un club grande que no tenga ciudad deportiva. ¿Me explico? No hay club grande, gigante como es Peñarol. Porque no estamos hablando solo de grande. Estamos hablando de club gigante que no tenga ciudad deportiva. Todos tienen ciudad deportiva. Y por algo, Rublio está tan insistente con ese tema. Yo lo que sé es que él estuvo viajando. Estuvo hablando con presidentes. Un montón de esas cuestiones. Y él decía. Cuando lo escuché hablar del tema de la ciudad deportiva. Él decía. Mirá. Yo conocí clubes grandes de Europa que funcionan de determinada manera. Y creo que Peñarol tiene que tener una ciudad deportiva. Por esto, por esto, por esto. Que hoy justamente pasó tanto tiempo que ni te puedo contestar. Acá Nicolás dice. Fabio, sos come travesaño. De momento no. Pero bueno, uno nunca sabe. Decime. Te dije. Te dije que algunos iban a tirar fruta. Te dije. Sí, obvio. En hablar. No sé. Richi, vos sabés para qué es una ciudad deportiva? Qué se trabaja? Y siempre se hablaba de que Boca tenía un lugar donde iban a estudiar. Una especie de escuela primaria, secundaria. La ciudad de Boca. Unos complejos que, bueno, que iban muchos jóvenes. Yo no sé si eso lo sigue teniendo. River también. Bien, pero ya no lo tomaban como una ciudad. Tenían un centro de estudios. De estudios. Sí, era más bien educacional. Primaria y secundaria. Pero ya una ciudad deportiva. Pero aparte yo lo que pienso es que hay... O sea, de formación de jugadores. Formación académica, me decís vos. No, no. Formación regular. Currícula, digamos, primaria, secundaria. Claro, académica. Como la masía. Exacto. Como la masía. Sí, está. Exacto, exacto. También está bien. Así sería, como la masía. Pero esas cosas llevan, aparte de que llevan mucho dinero en la parte del comienzo, llevan mucho dinero en el mantenimiento. O sea, en el gasto mensual. Es un proyecto a analizar muy atentamente y de dónde vamos a sacar la plata para pagar todos los meses para sustentar ese proyecto. No sé si me explico. De repente es un proyecto que te lleva más plata que lo que lleva el equipo de primera. Sin hablar. Quizás sí. Y entonces, ¿qué estamos armando? El mantenerlo. El mantener funcionando todo eso. Decís vos. ¿Qué vamos a hacer? Algo que después no podamos mantener. No sé si gasta tanto el mantenimiento. No sé si gasta tanto el mantenimiento. Realmente no lo sé. Ahora, estamos hablando de qué. ¿Cuántas personas podés tener para una ciudad deportiva de 16 millones? Vamos a suponer. Va a haber edificios. Vas a tener que tener, no sé, 200 personas para... Yo te leo. Para que lo puedan administrar. Necesitas una administración. Necesitas limpieza, mantenimiento. Profes de todo tipo. Mira, por suerte hay suscriptores que sí saben algo. Que acá me tira el dato. Dice, por lo que escuché, son 11 canchas. 11 canchas. Un mini estadio. Y un edificio para concentrar. Lo del edificio para concentrar. Bueno, no sé. No, eso está dentro de la posibilidad de un mini hotel. Algo así. En la ciudad deportiva está todo junto. Practican todos ahí. Primera y los juveniles. Concentraciones. Todo. O sea, los aromos estarían ahí. Y estaría todo pegado en el campeón del siglo. Dice acá Palo López. O sea, es concentrar todo. Digamos que vos tenés el campeón del siglo. Y al lado del campeón del siglo es donde entrenás. Donde concentrás. Y también donde se entrenan los juveniles. No lo veo mal. O sea, tiene su sentido y su lógica. Bueno, hoy sería totalmente contradictorio, ¿no? Con el tema del COVID. Lo que se habla es separar. Sí, pero eso soy. Tener todos los jóvenes juntos. Entonces hoy, imagínate, sería. No sería recomendable. El Ministerio de Salud Pública te diría. No, separen, separen. Pero bueno, por supuesto. Esto se va a terminar. Pero bueno, pero ahí hablaremos. Volvemos al tema del gasto. Del presupuesto mensual que llevaría eso. No creo que llegue lo mismo que el mantenimiento. No creo que llegue lo mismo que el costo del plantel. No creo. No creo. Fabio, buscá un video de la directiva Barrera. Ya fue presentado a la prensa, dicen acá. Mirá, yo busqué. Estoy buscando ahora mismo porque me di cuenta que no tenía ni idea. Dije, está, voy a buscar al menos. Les cuento algo. Estoy buscando y lo primero que me asombró es. Noticia 2019, era Barrera del presidente. Dice, que según el dirigente necesito una inversión que ronda un millón de dólares. Entre un millón y un millón quinientos mil dólares. Se financia con recursos del club dentro de su plan de infraestructura. O sea, nada que ver. 2019 ahora cambió bastante todo. Pasamos de dos millones a 16. A 16. Sí, sí. A ver, pará. Perdón. Acá más al final dice. Consultado acerca de la inversión que tendrá que hacer Peñarol para la totalidad de su proyecto Ciudad Deportiva. Dijo que no puede brindar números precisos, pero estimó que será una obra no menor a 10 millones de dólares. El total. O sea, que ese millón y medio era para las dos canchas. Que van a haber una cancha de césped sintético y otra de césped natural. En las instalaciones. Bueno, la cancha de césped sintético es ultra necesaria, ¿no? Sí. Esa césped sintético protege las otras. Pero 11 canchas evidentemente llevan un presupuesto. Y un edificio con empleados, con todo el mantenimiento que necesita, hay que hacer números si no lleva parecido a lo que gasta el plantel. Porque estás hablando de un mini hotel. O de un hotel, estás hablando de un hotel. Sí, prácticamente. Es que lo siento que es más para los juveniles, para la formación de juveniles, que para realmente la primera. O sea, ojo, no está mal. Mi duda es, ¿esto realmente ayuda a que los juveniles puedan entrenar mejor y por ende podamos sacar mejores jugadores? Ahí está el tema. Porque si vos invertís 16 millones y eso te garantiza que vas a sacar mejores juveniles o que tus juveniles van a poder entrenar mejor y por ende van a llegar más preparados a la primera. O sea, yo te digo, sí, está bien, gastate los 16 millones, que además, otra cosa, va a ser una entrega de 2 millones de dólares y es por el resto financiado. Va a ser en cuotas, digamos. Sí, como todo. Sí, sí, como todo. En ese caso, si yo tengo garantizado que van a salir mejores jugadores, bueno, yo creo que es una buena inversión. Ahora, ¿te lo garantiza? No, eso no lo garantizo. No lo garantiza. Ahí está el tema. Ahí está el tema. No lo garantiza. ¿Cuántos jugadores ha sacado Peñarro en el último tiempo? ¿Dos por año? Muchos. Bueno, muchos. Más o menos. Bueno, pero hay... No por generación, digamos. Pero, ¿hay un mercado para sacar 5 jugadores al año de 10 millones de dólares? Hoy no lo hay. ¿Cómo, perdón? Porque si vos... Que hay un mercado para sacar 5 jugadores de 10 millones de dólares cada uno hoy, ¿los podrías vender? Porque siempre y cuando, en este caso estamos hablando de jóvenes, de jugadores de fútbol, pero ¿a quién le colocaríamos tantos jugadores? O sea, tenemos un proyecto para colocar... Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Te parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mirá, ahora cambió mucho por COVID. ¿A quién le venderíamos los jugadores? ¿A qué mercado? El tema es que vos no siempre vas a vender por 10 millones. Es bueno. No, no siempre. Pero bueno, pero está. Pero vos suponete que Francia, inclusive España, llevan jugadores de las comunidades africanas, de Europa del Norte, y no necesitan gastar 10 millones de dólares. Pero el uruguayo está bien valorado, hoy por hoy al menos. El jugador uruguayo está bien valorado, porque en Europa lo consideran un jugador que pone huevo, que viene del... Pero no te pagan esa plata. Ahora lo está pagando Estados Unidos por el mercado nuevo que tiene. Pero Estados Unidos... Europa, ¿cuál fue el último jugador que vendimos? Darwin Nunes. Europa, Darwin y Pelistri. Ahí está. Pelistri hace el otro año, ¿no? Claro. O los dos el mismo año. No, fue antes, si no me equivoco, fue antes Darwin. Se vendió Darwin y después se vendió Pelistri. Yo creo que no hay mercado mundial para colocar tantos jugadores. Yo creo que sí. Pero también más la inteligencia de cómo vos vendas. Porque, por ejemplo... Sí, decime. Que hay países que tienen materia prima. Hay mucha competencia. Donde se los llevan jovencitos, jovencitos, 13, 14, jovencitos, jovencitos, y los hacen ellos en las ciudades deportivas de ellos. Bueno, pero por algo vinieron a buscar a Darwin, por algo vinieron a buscar a Brian, por algo vinieron a buscar a Pelistri. Yo creo que podemos sacar jugadores que tengan algo distinto y que quieran comprarlos de Europa. También va en cómo vendes vos. Por ejemplo, al Canario lo vinieron a buscar de la Fiorentina. Te estás hablando, ponele, uno en el Barcelona, Araujo, uno en el Real Madrid, uno en Portugal. Pero podremos colocar de a dos o de a tres jugadores en los cuadros grandes para poder pagar el presupuesto de esa ciudad deportiva. O sea, ¿hay mercado para colocar a esos jugadores? Pará, el costo vos más o menos con dos o tres jugadores lo cubrís, ya está. Pasa que, claro, es a muy largo plazo. No es a cinco años vista. Es a más todavía. ¿No será como esos proyectos que son tan grandes que después te supera y la realidad no te deja utilizarlos? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí puede llegar a ser rentable siempre y cuando vos aprendas a vender. No solo tus jugadores clase A. Porque el problema para mí de Peñarol es la venta de jugadores. No es cuando te vende un Darwin, cuando te vende un Brian, cuando te vende un Pelistri. Que son jugadores clase A que vos les ves el talento. Después si explotan o no es otro tema. Pero vos ves el talento que tienen. ¿Sabés qué me parece a mí cuando se venden los jugadores? ¿Qué? Cuando los jugadores juegan en la selección. Inglaterra, muchos lugares compran a los jugadores cuando pasan por la selección. Porque ya pasaron como por un filtro. Pero vos tenés que ser capaz de vender sin la selección también. Y es a lo que apunto. No tenés que vender solo tus clase A. Tenés que vender también a Wallace, por ejemplo. Que para mí no es un jugador que digas clase A. Pero que es un muy buen proyecto de jugador. Lo mismo Sarabia. Pienso que esos jugadores tienen reventa. Podés venderlos. Capaz que no los vendés 10 millones. No lo vas a vender 10 millones. Pero lo podés vender 3 millones. 4. ¿Me explico? Pertenece a Peñarol. Pero tienen que pasar por la selección. No necesariamente. No necesariamente. Pero es lo que miran los equipos A. Los equipos de clase A miran eso. Pero a Pelistri no pasó por la selección cuando lo vendiste. Darwin no había pasado por la selección. Selecciones juveniles sí. Selecciones juveniles sí. Pero selección absoluta no. Y bueno, pero no todo. Eso es lo que te digo. Ahí ya tenés el primer filtro. La selección juvenil. Y sí. Que pasen por la selección juvenil. Ahí ya tenés que los jugadores de Peñarol no todos van a pasar por la selección. Y los equipos llevan jugadores que hayan jugado en selecciones. Porque eso ya garantiza que el jugador ya pasó por un filtro tremendo. Bueno, pero selecciones juveniles. Muchos jugadores juegan en selección juvenil. Wallace estuvo en selecciones juveniles. No sé si las más actuales, pero estuvo. No sé quién más del plantel. Valentín Rodríguez estuvo en selecciones juveniles en cierto momento. Muchos pasaron en selecciones juveniles. Pero no vas a tener la exclusividad de la selección para Peñarol. Va a haber. No. Vas a depender de que el seleccionador llame de varios equipos. Entonces ahí vas a tener... Sí, pero no es lo mismo jugar en otro... Pasa que no es lo mismo. No es lo mismo jugar en cualquier otro equipo que en Peñarol. Peñarol es otra cosa. Peñarol es vidriera. De eso estamos de acuerdo. De eso estamos de acuerdo. Pero yo te digo cómo se maneja. Bueno, de lo que yo he visto a jugadores para llevar jugadores, tienen en cuenta que hayan jugado en la selección. Sí, pero en selecciones juveniles, pasaron muchos jugadores por selecciones juveniles. Pero la carta de presentación de haber jugado en la selección es fundamental. Porque se razona así. Viste lo que hablábamos de la camiseta 10. En el mundo, nosotros estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que no nos llama la atención. Pero en el mundo, la camiseta 10 tiene una influencia tremenda. Y el jugador pasar por la selección de su país es una carta de presentación. Es más, el razonamiento sería si fulano vale tanto, pero no pasó por la selección. O si pasó. Eso le da un valor agregado. ¿Y de qué jugaba fulano? Acá, sí, capaz que jugó de 10, jugó de 8, le dieron cualquier camiseta. Pero en el mundo, sobre todo en Europa, él siempre usaba la 10. Y fíjate lo que ha pasado. Sirve como para vender el número de camiseta que usaba. Bueno, pero en los últimos tiempos, al menos, en los últimos tiempos, se han citado jugadores del medio local. Y selecciones juveniles hay muchos jugadores de Peñarol. Últimamente eso pasa, eso que estás diciendo. Y últimamente también se ha dado la 10. Entonces, en ese sentido se está trabajando bien. Pero por alguna razón, por alguna razón consideran que es muy necesario tener una ciudad deportiva. No sé exactamente por qué, pero ellos ven y evalúan algo, no sé qué, y sacan la conclusión de necesitamos una ciudad deportiva y eso nos va a ayudar a sacar mejores jugadores o al menos a que lleguen más preparados. No necesariamente a sacar mejores jugadores, porque eso va a la captación. Pero sí que lleguen más preparados para jugar en primera. Te voy a decir una cosa que estuve mirando. El otro día vos hablabas que Rubio hablaba de un cuadro grande. Entonces estuve viendo un factor común que tienen los cuadros grandes. El River, el Barcelona, el Real Madrid. ¿Sabes lo que tienen los cuadros grandes? ¿Qué? Tienen un laboratorio. ¿Laboratorio? Laboratorio científico. Entonces hacen medición de plaquetas, enriquecimiento de plaquetas, mejoran la velocidad de las lesiones. Eso sí es una verdad. Eso ya es de más. No, no, no. Eso ya estás a carajo. Pero no podés tener eso sin tener una ciudad deportiva. No, no, no. O sea, si no podés mantener una ciudad deportiva, ¿cómo podés mantener eso? Es imposible. Pero nosotros, Peñalón no puede tener un gach. ¿Un qué? ¿Un gach? Un gach. Sí, mirá que es una broma esto. Si estuviera Freddy, estoy de acuerdo. ¿Peñalón no puede tener un gach? No sé, no sé, no sé. A ver, sé que el equipo médico es fundamental y la preparación física es fundamental. Y desde juveniles, que la alimentación sea la correcta, todo eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si vos no podés mantener una ciudad deportiva, o no podés tener una ciudad deportiva, imposible que puedas tener eso también. Pero, ¿cuánto puede costar que un laboratorio y tener dos científicos? Y muchísimo más que mantener 11 canchas. Pará, tenlo este comentario. Voy a leer un poquito de los comentarios ahora. No, yo creo que no. Totalmente diferente. Dos laboratorios, alguien que sean de... Un equipo que sea de Peñarol, gente que sea de Peñarol, no tienen por qué costar más que lo que puede costar el presupuesto de una ciudad deportiva de 16 millones de dólares. O sea, hoy están de moda los científicos, y no solo eso, sino que están necesarios. Hoy los jugadores se recuperan y se potencian con las famosas placas, enriquecimiento de placas. Es un tratamiento común. Donde el jugador se recupera más rápido, se potencia. Esa es la diferencia que tienen jugadores como los de River, como los del Real Madrid. Y después la diferencia se nota en la cancha. Dale. Bueno. Pará, te leo un poco el chat. Primero, la votación va ganando el sí, con un 66%. O sea, la gente está de acuerdo con gastar 16 millones en la ciudad deportiva. Eso es lo primero. Después ahora te leo un poquito los comentarios del chat. Adrián dice... La ciudad deportiva para después de 10 años es realizada. Es como hacer calles de hormigón en una ciudad. Es un laburo de la puta madre, pero a futuro es rentable. Dice Adrián. Diego dice... El único que hay que hacer es poner buenos ojeadores en las categorías de 8 o 9 años. Para mí es difícil. En los 8 o 9 años es muy difícil. Es muy difícil. Para mí te empezás a dar cuenta a los 14 o 15. Para mí ahí es cuando realmente te das cuenta. 8 o 9 años es muy complicado. Cada vez es más abajo. Sí, pero es muy complicado. No la veo. Bueno. Pero hay jugadores que han venido de 12, 13, 14 años. De Artigas, del interior. Sí, sí. O sea, no digo que no puedas encontrar. Pero es más difícil discernir. Entre dos que andan bien a los 8 o 9 años. A los 8 o 9 años se nota muchísimo menos la diferencia que a los 14 o 15. ¿Me explico? Entre dos que andan bien. Claro, por eso la importancia de la experiencia de la selección, de lo que yo te decía. El jugador se templa en la selección y tiene partidos internacionales, viaja. El 10 dice, Richard, no la aburras con el laboratorio. Araujo fue del Pasto Manga al Barcelona. También ese sería un argumento anti Ciudad de Portugal. Sería un argumento. Sí. Pero para un poquito, para un poquito. ¿Qué le pasaba a Araujo cuando llegó al Barcelona? ¿Hacés memoria? Se lesionaba continuamente. Fíjate cómo está ahora. Está potenciado. ¿Qué le pasó a Suárez cuando llegó también? Estaba gordo, no jugaba. Eso es el laboratorio. Les enseñan a comer, les enseñan a vitaminizarse, a recuperarse de las lesiones. Para Araujo llegó un momento que creo que no pudo venir a una selección porque estaba lesionado. Lo potencian, lo alimentan bien, lo vitaminizan. En Alemania también. Cada equipo tiene, no un laboratorio, sino un laboratorio que trabaja para el equipo. Eso para mí, los famosos toman los recuperadores, la extracción de sangre, la medición de los glóbulos. Eso no es tan costoso. La famosa revisión médica, que ves la revisión médica de Europa y es una locura. Bueno, pero eso capaz que no estoy hablando de un laboratorio a nivel europeo. Bueno. Es que para mí eso es muchísimo más... A Messi, a Messi. Para mí eso es muchísimo más claro que mantener canchas. Yo creo que no. ¿Un laboratorio? Yo creo que sí. No, no. Necesitas especialistas, gente muy calificada. ¿Y el GACH? Gente que sea de Peñarol. No sé si de Peñarol. Pero es gente sumamente calificada. Me parece que es más costoso. Al menos en personal es mucho más costoso. Y en equipo ni quiero ni pensarlo. Pero hay laboratorios que ofrecen el servicio. Bueno, puede ser. Cuando vemos equipos que corren y corren y corren, tipo River argentino. ¿No te llama la atención? Sí. ¿Es probable correr nosotros como estamos, igual que ellos? Hoy por hoy no. No, la preparación en Europa es muy diferente. No sé si es por un laboratorio. No sé por qué es. Pero trabajan mejor. Eso está cantado. Y también hay otra intensidad. ¿Pero la ciencia no influye sobre el deporte? Sí, influye. Bueno, entonces. Capaz que hay algo de positivo en la parte científica. Los recuperadores. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Estoy totalmente de acuerdo. En la preparación, en todo lo necesario. Pero lo que te digo es. Para mí es muchísimo más caro. En personal y en equipación. Lo que necesitas. En el equipo que necesitas para eso. Necesitas, no sé, instrumentos, instrumental. Para poder realizar todas esas mediciones. Todos esos estudios. Para mí eso es mucho más caro que mantener 11 canchas. Pero 16 millones de dólares. Pero la 16 millones es la infraestructura. ¿Me explico? Después, en equipación. No sé cómo es la palabra. No me sale la palabra. Sí, sí. Equipamiento. Tecnología. Equipamiento. Pero hablábamos de cuál es un equipo grande, ¿no? Sí. O sea, ¿qué empezamos? ¿Por el edificio? ¿O empezamos por la parte fundamental? Es que no sé cuál es la parte fundamental. Y bueno. No sé cuál es la parte fundamental. Es el equipo. Es el jugador. Son los jugadores. Sí, los jugadores sí. Pero la preparación de los jugadores. Yo creo que con la ciudad deportiva lo que se busca. Creo, ¿eh? Creo. Porque tampoco estoy tan convencido. Yo lo que he visto. Y por lo que ha hablado Rubly un poco. Y por su posición. Creo. Que a lo que apunta. Es que a los juveniles. Sobre todo a los juveniles. Que lleguen más preparados para jugar en primera edición. Al llegar más preparados. No hay más posibilidades de que vos saques mejores jugadores. O al menos de que exploten esos jugadores. No sé. River arregló el monumental con la guita de la copa. No con 20 jugadores. Y saca el 10. Se fueron de tema. Nos fuimos de tema un poco capaz. Sí, puede ser. Para. ¿Para vos está bien gastar 16 millones en la ciudad deportiva? ¿Para mí? Sí. ¿En este momento no? Está. ¿De dónde salió el valor de 16 millones? Pregunta. Lo dijo Rubly. Lo dijo Rubly. Acá Diego dice. Es una inversión al pedo. Hasta que no mejore el fútbol lugayo. En completo no merece la pena. Te entrenás como un europeo. Y después vas a jugar al capurro. Es una vergüenza. Dice Nelson. Eso también, ¿no? Eso también. Es un tema. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Bueno, el otro día habló Cachila de la cancha de Maldonado. ¿Y qué hijo? Porque la cancha. Es espantosa. En las condiciones de la cancha. Viste que a veces que la cancha no quiere decir que porque se vea verdecita está bien. No, claro. Puede tener pozo, puede tener. Claro. Inclusive al estadio anoche me parece que había mucha humedad. Los jugadores estaban... El pasto muy blando. Se hacía pozo enseguida. Pero bueno. Capaz que es un poco de todo, ¿no? Es hacer, como decía, una ciudad deportiva y después terminás jugando en el capurro, sí. O en otras canchas, ¿no? Claro. Ahora la gente va un poco por ese lado. Dicen como que no serviría la inversión o como que no... Para este fútbol no sirve. Yo creo que para este fútbol capaz que no sirve. Entiendo que piensen eso. Y también entiendo que en el fútbol europeo es fundamental. Si no tenés ciudad deportiva, perdés. Entonces, ¿no será que nos deja avanzar un poco? Que nos permite mejorar. No ahora, no en tres años. En cinco o diez años. Nos permitiría dar un paso adelante en lo que es el fútbol uruguayo. Destacar más, no sé. Y poder competir en lo internacional. Un estadio para juveniles. Eso estoy de acuerdo. Una cancha de fútbol artificial. Estoy de acuerdo. Pero ya el proyecto de ciudad deportiva con esa inversión. Si me decís, bueno, se va a hacer poco a poco, como hacemos las cosas acá, que capaz que es un proyecto a 20 años. Y bueno, podría ser, pero ojo, porque volvemos a lo mismo. De repente te pones a hacer algo que después no podés con la infraestructura y termina siendo un proyecto que no lo podés bancar. No creo, no creo. No creo que le erren así económicamente y en lo administrativo. La verdad no creo que le erren tanto. Aparte de otra cosa, estamos en que los proyectos políticos terminan en tres años. Sí, Rubio también está desesperado por arrancar ese proyecto, ¿no? ¿Y hasta cuánto comprometes vos del futuro? ¿Estarán de acuerdo en las próximas comisiones deportivas? No sé. Eso es un tema. Yo creo que sí van a estar de acuerdo. No sé si con el gasto. Pero de hecho, acá no estamos de acuerdo. Algunos no estamos de acuerdo. No es unánime esto. Bueno, no sé. Acá Marce dice, bueno, chao, me voy. Esperaba que hablaran de refuerzos de fútbol. Bueno, dentro de un rato íbamos a hablar de Bonifazi. Pero nada, Marce, muchas gracias por pasarte. No vamos a hablar de lo que todo el mundo quiera. Es difícil, no podemos hablar de lo que todo el mundo quiere. Bonifazi está firmado. Bonifazi está firmado. Rescindió con River. Rescindió con River. Igual pará, no sé. Te quedó algo para decir de la ciudad deportiva. No sé si la gente quiere opinar algo más. No porque Marce se vaya a Iroma a cambiar el tema, obviamente. El piso de sendero está excelente. No eran pozos. Solo se levantaba la gramilla, dicen acá. Matías Mir se formó en Peñarol y no quiso ni jugar. Acá hablan de los juveniles. Porque hay un comentario más arriba. Que ahora lo perdí. Pará, el Barba dice. La ciudad deportiva es fundamental para seguir sacando jugadores. ¿Qué es lo que nos da buena entrada de dinero? ¿Cómo no estar de acuerdo? Hay que razonar mínimamente, muchachos. Dice acá el Barba. Yo no sé si te aseguras sacar mejores juveniles. Lo que sí pienso es que te puede ayudar a que lleguen más preparados a jugar en primera. Eso sí pienso. Que lleguen más preparados y que, por ende, puedan dar mejor nivel y explotar en Peñarol. ¿Pero no podría ser un proyecto de no tan ampuloso, de no tanto gasto? Eso no lo sé. No lo sé. Está, perfecto. Pero sí estamos hablando de algo grande, ¿no? Porque 16 millones de dólares es grande. Estamos hablando de algo grande. Bueno, si me decís, esto comienza con una cancha de fútbol sintético, con varias canchas para juntarlas ahí cerca del campeón del siglo. Y con la proyección a muchos años de un edificio donde Peñarol se concentre ahí y no gaste plata en hoteles, te la llevo. Proyecto a largo plazo. Pero ya se habla de, capaz que en el futuro gastas más de 16 millones. No, no se escaparía tanto de presupuesto, calculo. Pero lo que hoy, en este momento, ¿a quién le venderíamos los jugadores? Pero, ¿tenés mercado para vender, Richard? ¿Tenés la MLS? Aparte, no pienses solamente en ventas de 10 millones. Eso no va a pasar muy seguido. Esta racha que tuvimos de jugadores, no creo que la tengamos de vuelta. Sería muy raro. Vos podés tener rachas de jugadores muy talentosos, otros no tanto. El tema es que vos tenés que mejorar las ventas. Vos, al jugador que no es clase A, lo tenés que poder vender igual y lo tenés que poder vender bien. Ahí está el tema. ¿Pero la MLS seguirá comprando a los jugadores o le aparecerán jugadores a ellos? No, en Estados Unidos no van a aparecer jugadores. No van a aparecer jugadores tan buenos como los de Uruguay, olvídate. No va a pasar. Está comprando mucho la MLS y es por algo, ¿no? Es por algo. Y es para mejorar la liga. La MLS siempre va a ser mercado. Pero van a salir jugadores. De hecho, ya tuvieron una época que promocionaron mucho el fútbol y llevaron a pelea. Sí, pero no, no. Es que es un tema cultural. Es cultural. Tuvieron una selección competitiva a Estados Unidos, en un mundial. Sí, pero es cultural. Porque Estados Unidos, antes que el fútbol, está el fútbol americano, está el béisbol, está el básquetbol. Como que un pibe de 14, 15 años, o más chico incluso, un pibe de 10 años, tiene 20.000 cosas antes para jugar que el fútbol. ¿Y las pibas? Las pibas también, pero como es este fútbol, el fútbol masculino. Pero sin embargo, han sido campeones del mundo. ¿Las mujeres en Estados Unidos? Las mujeres. Sí, no sé. No sé en qué va eso. Pasa que quizás, la diferencia del fútbol femenino es que no está tan desarrollado en otras partes del mundo. Y en Estados Unidos sí, como que invirtieron en eso. No sé exactamente en qué va. Pero el fútbol masculino, te puedo asegurar que, antes de jugar al fútbol, le dicen soccer. Antes de jugar al soccer, sí, en el mundial de 1994, dicen acá. Lo que pasa es que también jugaron de locales en 1994. Fue en Estados Unidos ese mundial. Sí, tuvieron participaciones en varios mundiales. Claro, la promoción del mundial, pero jugaban bien. Tenían un equipo y tenían algunos norteamericanos. De hecho, tienen algunos norteamericanos que están en Inglaterra. El Chelsea no tiene. A ver, hay. Pero no quiere decir que vayan a plagiar su fútbol de jugadores. Con una liga fuerte aparecen jugadores nacionales. O sea, propios del país. Con una liga fuerte, que es lo que ellos intentan hacer, les van a aparecer jugadores de ellos. Porque la liga lo que hace es ser un espejo donde los jóvenes miran y copian. No van a seguir comprando jugadores afuera. Lo que van a hacer es que van a aparecer, dado que ellos tienen sus ciudades deportivas, sus ciudades universitarias, su infraestructura, van a hacer que jóvenes que ellos tengan, les copien a los que nosotros mandamos. ¿Y de eso a acá cuántos años? Y bueno, hablamos de jugadores de 12, 13 años. Pero si en 1994 ya estaban con el tema del fútbol, ya fueron locales, ya estaban invirtiendo en eso y todavía no se ven esos resultados, yo creo que va a demorar. Pasa que es cultural, no es lo mismo que acá en Uruguay. Tienen muchísima más gente. Pero al mismo tiempo, está mucho más arraigado el fútbol en Uruguay que en Estados Unidos. Yo vivo en Boston y acá le dan mucha importancia al fútbol femenino porque las mujeres no tienen ligas de fútbol americano o béisbol, etc. Entonces apuntan a otro deporte. Claro, como que el soccer es más... No, ellas como no pueden ir al fútbol americano, al béisbol, entonces buscan la rama del soccer. Eso es lo que me parece que quiere decir. Es decir, no tienen tanto espacio como los hombres. ¿Qué dicen? Serginio Dest del Barcelona es estadounidense. Sí, es estadounidense. Es estadounidense. Pero, a ver, también hay un... Se me fue el nombre ahora, pero hay un canadiense, el lateral izquierdo, que juega en el Bayern. Bueno, pero Canadá está en otro lado, ¿no? No está dentro de Estados Unidos. No, pero me explico, a lo que voy es que... Pero a lo que voy es que un jugador hay, o sea, hay jugadores así, que vienen de un país inchequeable y llegan a las mejores ligas. Siempre pasa. Pero el punto no es solo un caso, de aislado. El punto es sacar sistemáticamente jugadores, como lo hace, no sé, Francia, por ejemplo. Francia sistemáticamente saca jugadores. En todas las ligas hay franceses. Bueno, pero la historia de Francia no fue siempre así. Eso es últimamente de Francia. No era así. Fabio, le volvés a decir soccer al fútbol y me suscribo. Le digo soccer porque los estadounidenses le dicen soccer. Por eso. Decime, decime. Sabés que se decía que Brasil no tenía buenos defensas. Históricamente empezó a llevar a argentinos, uruguayos, y a su vez, ¿qué pasó? Ahí mejoraron los defensas de Brasil. Cuando vos llevas espejos, lográs, por intermedio de los directores técnicos y los jóvenes que se ven en esos jugadores, lo llevas y lográs que los jóvenes mejoren en esas posiciones. Bueno, pero lo que me estás diciendo es el mercado de la MLS se te va a terminar. Me estás diciendo, la MLS no te va a comprar más en algún momento. Eso es lo que me estás queriendo decir. Exacto. Bueno, Alfonso Davies, muchas gracias, gente. Muchas gracias, Alfonso Davies. Ese mismo el que yo digo. A Davies, sí, sí. Era de rastas, no era de rastas. Davies, que tenía rastas. No, no, ese Davies es el holandés. No, 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 no. Alfonso Davies es el que juega en el baile. Ellos tenían uno de rastas muy conocido. Porque ellos tienen una partida de Estados Unidos. Tenían un defensa, LALAS, muy conocido, que tuvo una campaña tremenda. Estoy hablando del Mundial. Mucho atrás, estoy hablando. Pulisic es de Estados Unidos. Claro, pero... ¿Saben qué pasa, gente? ¿Saben qué pasa? Con tanta gente que tiene Estados Unidos, obviamente van a sacar buenos jugadores. Pero es distinto sacar buenos jugadores, sacar incluso jugadores élite, como para armar un buen once y tener las mejores lías del mundo. Y otra es sistemáticamente sacar jugadores. Es la diferencia. Peñarol. Uruguay sistemáticamente saca jugadores. Sistemáticamente. Todo el tiempo está sacando jugadores de fútbol. Entonces vos tenés jugadores que son top y tenés otros jugadores que no llegan a ser top pero están en las mejores ligas del mundo compitiendo. La MLS y Estados Unidos no saca tantos jugadores como Uruguay por un tema cultural. Ellos tienen el béisbol, tienen el fútbol americano, tienen el básquetbol. ¿Me explico? Pero van a mejorar, Fabio. Van a mejorar. Pero la mejora de Estados Unidos es como la mejora de China. De China también hace años se viene diciendo no porque si son tantos que si se dedican al fútbol y mienten el fútbol van a van a ser los mejores, no sé qué, no sé cuánto. Estados Unidos se viene diciendo eso pero hace años. Y yo no lo veo tanto. Para mí no se va a terminar el mercado de la MLS y Peñarol puede seguir vendiendo. Para mí puede seguir vendiendo. Y no necesariamente tiene que vender a sus clases A solamente. Puede vender también a otros jugadores. Puede vender a Rodrigo Sarabia. Capaz que no lo vende 10 millones pero lo vende... Puede vender a... Puede vender hinchas también. No puede vender a nosotros. ¿El asunto es a quién? ¿El asunto es a quién? ¿Pero cómo no va a haber mercado? ¿Hay mercado? Claro que te pueden comprar los jugadores. Portugal se dedica a vender y revender. Pero tienen África. Tienen África ahí cerquita. ¿Sabes cómo juegan en África? ¿Sabes cuántos hay en África? Y no por 10 millones de dólares. Pero África... Está África pero aún así te siguen comprando a vos. Sí, sí. Pero no... No... Mucho más. No mucho más. Yo no creo que se termine el tema de vender jugadores. No creo. No, no, no. No que se termine. No que... Que no vendas... Así ya sea por menos valor pero que vendas... Más jugadores por el mismo valor. Que vendas 5 de 2 millones. Porque también los que vos tenés se tienen que foguear. Es lo que estamos hablando. Sí, sí. Estamos en la misma sintonía. Estamos en la misma sintonía. No sé si va a pasar que vamos a seguir vendiendo jugadores a precio récord. Pero vos tenés que poder vender un poquito mejor. Agarrar y vender jugadores por 4 o 5 millones. Y es una entrada buena para el club. Pero... Tiene que acostumbrarse a vender el peñal. Es la manera de subsistir. Sí. No lo vendimos por 17, ¿no? No, no lo vendimos. No lo vendimos por 17. Esperemos que no... No nos arrepientamos de eso, ¿no? Esperemos que no. Que las cosas tienen su momento. Hablamos del canario, ¿no? Sí, sí. Ojalá que lo podamos vender. Parece que no se va a bajar la fiorentina de eso. Los problemas que tenemos también después son los daños colaterales, ¿no? ¿Cómo queda el jugador? Bueno, ya venía. El canario justamente no venía bien. Esperemos que no le afecte. Esperemos que no le afecte. Bueno. Por último, tenemos lo de Bonifazi, ¿no? Bonifazi. ¿Lo conocés a Bonifazi? Alguna cosita he visto ahí, pero... No le he visto un destaque como para llamar la atención. No. Creo que viene por... Lo bueno es que dice que queda libre. Queda libre, viene libre. Rescindió contrato con River. Es veloz. Pide alguna cosita de él. Pero esperemos que cuando le pongan la camiseta sea el mismo, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces eso. Poner la camiseta de Peñarola con un jugador y... Y deja de ser lo que era. Mirá. Yo lo vi. Obviamente lo vi en el fútbol uruguayo, pero... Nunca le di bola. Obviamente lo vi jugando contra Peñarol. Nunca muté de su existencia. Y lo que hice fue ver un video. Y yo estaba... Quiero ver cómo juega. Quiero ver cómo juega. Vos no podés, viendo un video... Darte cuenta de los errores del jugador. Claro, no podés calificarlo del todo. Que se ven los videos. Me va a servir agua. Hay algo que se ve en los videos. Y que es algo que se muestra claramente. Y es que tiene vocación ofensiva. Tiene vocación ofensiva. Que es lo que quiere Peñarol. Que es lo que queremos todo. Sí, doy. Que es lo que queremos todo. Sí, sí, sí. Un lateral que se vaya al ataque. Claro. Tiene 26 años. Llega en una buena edad. Y sí. Perfecta. Mejor edad imposible. Acá, mirá. Gabriel dice... Bonifácil jugó en Holanda, ¿no? Y vos sabés que sí. Jugó en Holanda. Jugó en Holanda. Jugó nueve partidos. En un cuadro ahí. Pasó por el laboratorio. Pasó por el laboratorio, sí. Bueno. Viste que los jugadores... Viste lo que hablamos de los jugadores. Que pasan por los equipos de Brompa. Sí, les ayuda mucho. Ni hablar. Pero les ayuda, les ayuda hasta científicamente. Porque ellos lo sobrealimentan, lo vitamizan. Toman recuperadores. ¿Te acuerdas del caso de River Argentino? Sí. Que le descubrieron algo, un doping, porque los recuperadores que tomaban... Sí. Había sustancias que estaban prohibidas. Y eso viene del laboratorio. De la asesoría científica. Y cuando viene un jugador de Europa, viste que... No, el laboratorio se lo voy a contar a Freddy. Se lo voy a contar a Freddy, la del laboratorio. En el caso del Chapa, por ejemplo, dicen acá. Ahí tenés, viste. Ahí tenés. Ahí tenés uno. El ejemplo perfecto. Para, leo un par de comentarios. Bueno y fácil, mejor subiendo que marcando. Dice Santiago. Jugó una temporada en River y llega libre por un año. Tiene gol y mucha llegada. Para mí es mejor que Ramos. Bien. Me gusta. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que leo. Marcando es malo, bueno. Habrá que lidiar con eso. Pero necesitamos sí o sí gente que sea buena en la ofensiva. Pero Peñarol está más siempre. ¿En ataque o defendiéndose? Peñarol, ¿cómo juega más? ¿A atacar o a defenderse? Atacar. Ah, bueno. Entonces, alguien que ataque va a ser más eficiente que alguien que se defienda. Sobre todo si tenés una buena defensa. Y depende. En Libertadores anda a saber qué pasa. Bueno. No sé. Pero es lo que pasa que quiere opciones. En el caso de Larriera habla de opciones. Y después también, ¿sabés lo que para mí se pretende hacer? Es que esos jóvenes que están se vean en el espejo de Bonifácil. Le copien a Bonifácil. Porque cuando vos tenés en primera a un jugador que desborda, seguramente el que está cerca va a ir copiando. Puedo aprender de él. Es lo que me decís. Y digo yo. Y digo yo. Eso sería lo ideal o sería casi de orden. Que un jugador en primera logre ser espejo de los juveniles. Otro Cachila. A mí, si yo fuera juvenil de un equipo, me gustaría ver el primero. Y me vería representado en alguno de esos jugadores. Pasa que a mí no me preocupa eso. No me preocupa eso. Me preocupa cómo rinden el primer equipo. Más allá de que algún juvenil lo pueda ver y pueda aprender algo. Yo quiero que el loco sea mejor ofensivamente que lo que es Ramos. Y quiero que el tipo en una Libertadores no te deje a pata defensivamente. ¿Me explico? O sea, que pueda jugar y pueda defender realmente. Entonces, realmente no sé si es el jugador que precisamos. Al menos las características ofensivas sí se las vi. La vocación ofensiva sí se nota. Simplemente mirando un video. Pero no sé qué tanto nivel tiene. No sé si es tan bueno porque con 26 años. Si estás todavía en River. Con todo respeto, no. O sea, hay casos que sé que están en cuadros chicos con esa edad. Y después explotan. Pasa. Pero lo normal es que no. Lo normal es que cuando vos sos un muy, muy buen jugador. Te vas antes. No, pegas el pase antes. Es lo que suele pasar. Espero que en este caso. Con 26 años venga Peñarol. Es la edad perfecta. Creo que con 26, 26, 26, 27 años. Puede ser tu prime. Lo normal es algo que no es eso. Peñarol hace jugadores. Fabio. Peñarol los potencia. Los contagia. Sí, depende de la personalidad también del jugador. Bueno, pero si es un jugador que ataque. Se va a sentir que la hinchada le va a gritar ahí cerquita. Y el campeón del siglo se va a potenciar. Nos asusta como Ramos. ¿Te acordás que se puso nervioso con este Ramos? No sé. No, pero si ataca le vamos a gritar por la positiva. Eso es tranquilo. Porque queremos a alguien que ataque. Que si a vos te traes lo que te gusta. Lo vas a celebrar. Saludame Fabio y Celauta Game. Un saludo para todos. Porque yo vi que justo estaba hablando Richard. Cortame, cortame. Cortame al medio. No pasa nada. Saludos para todos ahí. La gente en el chat. Muchas gracias por estar. Saludos, saludos. Somos 271 personas. 188 likes. Hagan una forzita ahí para llegar a 200. Fabio, le mme mi once y sacase Sebas. Pará que te leo tu once, bro. Pará que te leo tu once. Dawson, Fernández, Cachila, Elizalde. Fernández, Luciano Fernández, lateral derecho. Me esperaba el zaguero y me desconfiguró la vida. Una cosa del lateral derecho. Te iba a decir, el otro día a Peñalón le faltaban tres lateral derecho. ¿Tres lateral derecho? Sí, sí, sí. Busquets, Da Silveira y Fernández. Sí, Fernández sí. Busquets también por lesión. Y Da Silveira no sé por qué no es lateral derecho. Es más zaguero. Te puede dar una mano. Y bueno, justamente porque él no estaba, tuvo que jugar Sarabia. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Fernández, Cachila, Elizalde. Vasco, el vasquito. Ah, quiere poner al vasquito del lateral izquierdo. Está. Está muy buena, es buena. Es buena. Si llega Bonifazi creo que eso lo cambia igual. Gracias que llamo a los 210. Me gusta. Muchas gracias ahí por hacer más fuerza, gente. Muchísimas gracias, de verdad. Gargano, Cachete, La Quintana, Melena, Cannabis. Y falta uno, ¿no? Te falta un jugador. Tenemos 10, ¿no? Bueno, está. Jugamos con 10 porque estamos sobrados con ese 11, bro. O sea, es un hecho de que Ramos sale. Es un hecho. ¿Ah, Ramos? Me puedo jugar sin Ramos. Tremendo. Ramos, todo el mundo lo saca, Ramos. Se ve así. Santiago dice, Tiren sus 11 para el debut del sábado contra Fénix. ¿Cómo podría ser el equipo en el debut? Falta mucho, falta mucho. ¿Qué día es hoy? Yo sé, miércoles. Uh, no falta tanto. Miércoles, no, no falta tanto. No falta tanto. No falta tanto. Pero ahí ya hasta tiraron el equipo. Alguien dio al equipo. Yo estaría de acuerdo con ese equipo. Fabio, decí la posta. ¿Hay equipo para pelear a Libertadores? Y sé realista. Saludos, bro, dice Marcelo. No hay equipo para pelear a Libertadores. Bien metida, bien metida. No hay equipo para pelear a Libertadores. Los equipos... ¿Nosotros podemos armar un equipo para ir a jugar a la Copa Libertadores? ¿Cuánto invirtió el Cruzeiro, el Palmeiras y el anterior que salió campeón? El Atlético, ¿cuál fue el Mineiro, no? El Palmeiras, Flamengo... Ahí va. Flamengo. ¿Podemos invertir lo que invirtió el Flamengo? No. ¿Y después lo que invirtió el Palmeiras? No, no. Es que para mí eso de armar un equipo para... Para pelear la Copa Libertadores, para mí no lo podemos hacer. Estoy totalmente de acuerdo con Richard. Para mí, la chance que nosotros tenemos, Peñarol, por lo económico, por un montón de cosas, la chance que nosotros tenemos de ganar una Copa Libertadores es subir un poquito el nivel de pasar generalmente la fase de grupos. Para mí es esa. Y cuando vos ves que se dan determinadas cuestiones, onda vos tenés un muy buen golero, retuviste un muy buen golero, retuviste buenos agueros, tenés algunos, dos, tres juveniles que están destacando realmente. Y cuando vos ves que el equipo está bien, viene compitiendo, tiene buen nivel. Y capaz le falta, no sé, algún ajuste le podés ahí invertir plata, pero gastar. Y a ese equipo que lo fuiste preparando, no en una temporada, sino en años, y lo lograste retener, a ese equipo inyectarlo con plata y traer jugadores clase A. Pero entonces, eso nunca va a poder, con Rublio nunca va a poder ser. ¿Por qué dice que Peñarol no da grandes cifras? O sea, con Rublio nunca vamos a poder aspirar a una Copa Libertadores. Porque nunca va a ser eso que vos decís. Es que para mí es un trabajo de años. Para mí no es, no es, eso que pasó en el 2011 fue un oasis en el desierto. No es algo, no es lo normal. Peñarol para ganar una Libertadores tiene que, sí o sí, llegar al nivel de que vos pasás la fase seguido. Entonces, cuando vos pasás la fase seguido, te entra plata, ¿tá? Con todo lo que eso conlleva. Y además adaptás a tus jugadores a estar en esas instancias. Porque si vos, a Peñarol, por ejemplo, a Peñarol, la sudamericana, le pasó algo en la semifinal. Que para mí le faltó experiencia, le faltó acostumbrarse a jugar esas instancias, ¿me explico? Porque el equipo para ganar lo teníamos. Para mí le faltó experiencia y gente que esté acostumbrada a jugar esas instancias. El Paranáense, por ejemplo, hace poquito había ganado la sudamericana. Y el año anterior nos había eliminado en la fase de grupos. O sea, esos pasaron, nosotros quedamos afuera. Y jugó contra River. Entonces están más habituados a competir a ese nivel. Para mí, por eso, la única chance que tiene Peñarol es, en un proceso de años, de años, ir acostumbrando a los jugadores a competir a ese nivel. Y cuando vos juntás determinadas características en un plantel, ahí inyectar. Hay que traer jugadores con huevo, con personalidad. Esa es la realidad. Hay que traer jugadores líderes. Jugadores que cumplan igual en lo local que en lo internacional. Y en esos partidos, si tienen que dar algún latazo, lo den. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Voy a leer este comentario. Mirá, Fabio, para mí podemos pasar fase de grupos como segundo. Si nos toca un grupo medio pelo. Si, digamos, estaría bueno pasar octavos, por lo menos. Claro. Es que vos necesitás acostumbrarte a pasar la fase. No puede ser que tengas un trauma con pasar la fase de grupo. ¿Me explico? No puede ser que quedes eliminado de 10 veces que la jugás, 9. No existe eso. Un equipo que quiere ganar a Libertadores no le puede pasar eso. Porque los equipos que ganan a Libertadores, te pasan de 10 veces que la juegan. Te pasan. Entonces, si vos te habituás a estar en octavos, a llegar a cuartos, ¿por qué no? Va a llegar un momento en que vas a llegar a tener determinado plantel con buenas características y que le falte algo porque siempre te va a faltar algo, ¿no? Y ahí es cuando tiene que entrar la plata. ¿Me explico? A este equipo... Sí, pero hay un detalle ahí que me parece que es importante. Vos no podés vender en plena eliminatoria de esas copas, no podés vender a los jugadores, como pasó con Terence. Eso no se puede hacer porque si no estás hipotecando y menos vendérselo a un equipo probable que va a jugar en tu contra. Claro, pero mirá esto, Richard. Mirá acá, Bruno dice, no jodas, Flavio, teníamos un equipo armadito y nos llevaron lo mejor y nos desarmaron. Está, te desarma. Eso está clarísimo. Por eso vos lo que tenés que hacer es, cuando tenés un equipo armado, y que lo habituaste a estar en instancias decisivas, a inyectarle plata. ¿Qué pasa a la sudamericana? Que es una competencia de un nivel inferior a la Libertadores. Entonces, tuvimos un equipo armado que no estaba habituado a competir en esas instancias y además no le inyectaste plata, no tuviste contrataciones de peso. ¿Qué pasó? Y bueno, nos pinchamos, nos pinchamos en la semifinal. Eso es lo que pasa. Ahora, si vos lográs armar el equipo, la única chance que tenemos de ganar la Libertadores es armar el equipo, gastar, ahí comprar buenos jugadores, entonces vos tenés un equipo bien armado, con buenos refuerzos. O por lo menos lo que tenés, que no dejarlo ir. O sea, vos estás queriendo potenciar y nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario. Claro, bueno, estamos haciendo lo contrario porque económicamente estamos mal. No, no, ya no tanto. Ya no tanto. Ya no tanto, pero no sé, no estamos bien. No estamos bien. Para competir en Libertadores no estamos bien. En principio, tenés los jugadores que tenés. Porque si hablamos ahora de traer a Bonifaz, si anda bien, si sigue bien Sarabia, si despierta Olivera, si queda Melena, estamos fuertes, competitivos. Y te dice, no, ahora me voy a llevar, me llevo a Sarabia. Sí. ¿Cagaste? Sí. Me llevo al Cachila. Dale. Sí, llévatelo. No. O sea, un poco de compromiso también. Porque qué es lo que pasa. Sí, vendemos, 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 vendemos. Pero entonces... Pero a Sarabia, por ejemplo, a Sarabia. O sea, pongamos el caso de Sarabia. Explícame cómo si estamos en cuartos de final de una Copa Libertadores, al tipo te lo van a llevar. No te lo llevan ni a palo, porque la ilusión que le hace un pibe jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores es la misma que nos hace, la misma ilusión que nos hace a nosotros. Entonces, si lo quieren llevar, mejoras el sueldo. Pero eso, vos tenés que estar bien económicamente. Ahí está el tema. Que diga la directiva, nosotros nos aspiramos. Nosotros aspiramos a vender. Es que ellos aspiran, ellos aspiran a vender, esta directiva aspira a vender, a hacer la ciudad deportiva y a pasar a los octavos de la Copa Libertadores. No aspiramos nada. No aspiran a la Copa Libertadores. Cuando vengan los campeonatos internacionales, entrego el cable. Es que no aspiran a más. Y te das cuenta que no aspiran a más. Pero eso no lo dijeron en la campaña electoral. Pero no dijeron que iban a ganar a los Libertadores tampoco. No, pero no dijeron que los campeonatos internacionales no podíamos aspirar porque somos pobres. Es que para mí aspirar a un campeonato internacional es en ocasiones puntuales. En ocasiones puntuales. Lleva un proceso, mejorar el equipo a poco, cuando ves que es la oportunidad, ahí pimba, ahí inyectás y ahí gastás. Cuando es la oportunidad, no en cualquier momento. Los pibes piensan en jugar dos partidos en primera y hacer la diferencia económica, Fabio. No piensan en la gloria. Pero no piensan en la gloria. Fabio, además se llama Fabio como yo. Fabio, no piensan en la gloria porque estamos lejísimos de la gloria, amigo. Estamos lejísimos. Hoy por hoy estamos muy lejos. Pero cuando sientan la gloria ahí, ¿qué piensan que no van a pensar en eso? Son hinchas de Peñarol como nosotros. Hay casos y casos, ¿no? Obviamente, a algunos no. Algunos le va a chocar el huevo. Depende de la oferta. Si la oferta es grande, lo van a vender. Lauta dice, pero tenemos como en 7 millones. Si no ganamos en la partida de clausura, tenemos que retirarnos, Fabio. Dice Lauta. Es que no lo van a gastar en eso. No lo van a gastar en jugadores. Richie, estamos hace una hora y cuarto en vivo. Estamos hace una hora y cuarto. No sé si vos querés seguir o... Yo sigo con la gente acá. Yo sigo con la gente acá. Dale, seguimos hasta 11 y media, tranquilo. 11 y media, está. ¿Me querés echar también? No, ya iba por vos, Pivo, Richie. No, pará, pará. Me vas a echar y no hablé de Morena. Me vas a echar y no terminé de hablar del laboratorio. Es verdad, no hablaste de Morena. No, no, pará. No me dejaste terminar de hablar del laboratorio. No me dejaste hablar de Tealdi. No me dejaste... No me dejas hablar. Me tenés más cortado que el Freddy. ¿De Tealdi? ¿Por qué Tealdi? Sí, no me dejaste... ¿Por qué Tealdi? Acá se habló. Y este muchacho, ese de barba, me iba a decir pelado, pero no le digo. No, no, no. Escucha. No, no, no. Escucha, este muchacho, este muchacho que dice que fue, que no sé qué. ¿Cómo que fue? Por favor. Arreglar algún cable lo puede llevar, Rob. Escuchame lo que te voy a decir. Acá se habló de Tealdi. Yo te voy a decir que hay gente preocupada por la buena gestión de Tealdi en AUS. La organización de los clásicos... Lindo tema. La apuró. Lindo tema. La copa, la supercopa, Tealdi la apuró. El cambio en los jueces... O sea, dijo que hay que jugarla. Claro. El cambio de la presión para cambiar la directiva de los jueces. Tealdi. O sea, hablemos de las cosas buenas también. Hablemos de las cosas buenas. Bien. Bien, me gusta el tema. Es un delegado que está laburando, que está haciendo las cosas... Si están otros... Alguien está preocupado es porque está haciendo las cosas bien. Si el equipo blanquito lo critica, es porque el hombre está haciendo... Es buena señal. Es buena señal que lo quieran sacar. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero recién ahora vinieron las guerras ganadas, entre comillas. Pero el hombre... Porque la supercopa se tenía que jugar. Igual, pará. Pará. Ojo. Estoy de acuerdo, pero hasta ahí. Estoy de acuerdo, pero hasta ahí. Si perdía la de la supercopa era para rajarlo. La supercopa se tenía que jugar. Ganó lo que tenía que ganar. Ese duelo en la AUF, como lo llamaron. No sé cómo era que lo han dicho. Esa la tenía que ganar. Sí, tenía que jugar la supercopa. Que fueran aceptadas las propuestas. Que fueran aceptadas. Que de hecho, se tenía que jugar. ¿Por qué no se iba a jugar? Claro. No, se tenía que jugar. ¿Por qué otros no querían? No. Jugar. No, no, totalmente. Si fuera de momento... Otros no querían jugarla. Exacto. No querían jugar porque no estaban bien. Eso es evidente. Bueno, pero si logró que se jugara. Si presionó o si propuso que... Que se jugara. Bueno. Y después Peñarol hizo lo que tenía que hacer. Ganó Peñarol. Ganar. Claro. Ganarla, ganarla, ganarla. No, Tealdi todavía. Bien Tealdi. No, no, vos sabés que sí, ¿no? Bien Tealdi. Me parece que estuvo correcto el trabajo. Hay que reconocérselo. Para mí si la perdí... Era como la supercopa misma. Peñarol no podía perderla. Se ganó. Se... A ver. Se ganó la supercopa. Se aplaude. Bien ganada. Ahora. Se tenía que jugar sí o sí. Era como algo que tenías que ganar sí o sí. Se lo reconoce. Pero tampoco es para... Para aplaudirle tanto, ¿no? Tenía que ganarla. No había otra. Esa guerrita. Esa puja. La tenía que ganar. La supercopa se tenía que jugar. Y son las cosas que tenía que hacer. Pero eso es una... Más bien una batalla. No una guerrita. Una batalla que ganamos. Una batalla que se ganó. Que después se compartió en la cancha. Que se compartió con copas. Hoy sumamos seis copas. Y bueno. Y jugamos con los que se pusieron adelante. Que cómo se ganó. Y bueno. A los Peñarol. Y se ganó. Se tenía que ganar. La copa está en la vitrina. Y cuando se hable de la copa. Se va a hablar. De que la tiene Peñarol. No se va a hablar. De cómo estaban los otros equipos. No. Lo importante es que se ganó. Se recuerda del ganador. El campeón. Claro. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Inclusive también. Debe haber participado. En el tema de. Parece que no va a haber bar para nadie. Porque eso de que partidos con VAR. Y partidos sin VAR. Yo estoy de acuerdo. O VAR para todos. O VAR para nadie. O VAR para nadie. Estoy de acuerdo yo también. Exacto. Sí, sin duda. No, eso estoy. Creo que en eso no puede haber nadie que esté en desacuerdo. Sí, pero mirá que. Hubo gente que quería también VAR a veces y VAR no. VAR a veces. Sí, a veces no. No, es una esproligidad eso. Bueno, está. Pero así veníamos. Así veníamos. Y claro. Bueno, para. Dejame salvar. Déjame saludar a la gente del chat acá. Dale, dale, dale. Un poquito. Dale. Shell Shockers Lucas dice, saludo a Fabio. Saludo grande, bro. Saludo grande. Después J Corpe dice, saludo Fabio desde Costa Rica. Aguante el mancha. Claro que sí. Claro que sí. Saludos para la gente de Costa Rica. Y vamos Peñarol. Preguntan por Freddy acá. Estaba cansado. Freddy estaba muerto. Menos más. ¿Qué no te ves, Freddy? Por favor. Pará. Santiago pone un 11 acá. No sé si estás tirando datos, Santi, o estás poniendo tu opinión. Aclarame eso, por favor. Pero dice Dawson, Vasquito, Cachila, Menose, Bonifaci, Canovio, Gargano, Sarabia, La Quintana, Cepelini y El Canario. Ese es el equipo para pelear la Copa Libertadores. Ah, es opinión. Lo leo de vuelta, Richard. Dawson, El Vasquito, El Cachila, Menose, Bonifaci, Canovio, Gargano, Sarabia, La Quintana, Cepelini y El Canario. ¿Te parece un 11 para pelear la Copa Libertadores? Mirá, es muy difícil saber esas cosas, ¿no? Es muy difícil pelear, decir que ese equipo va... Pero los equipos se van potenciando poco a poco, ¿no? Yo te digo que también lo que se necesita para pelear una Copa grande o internacional es plantel, no solo equipo. No necesitas que cuando se lastime un jugador entre alguien de un nivel parecido. Necesitas cuatro zagueros buenos, necesitas cuatro mediocampistas que compitan. O sea, no es el 11 lo que tenés que fijar, es el plantel entero. No, yo pienso que no, porque a medida que van pasando semanas, los jugadores se te lastiman, se te cansan. Claro. Y sobre todo cuando el jugador sabe que anda bien, dice yo, ando bien, a mí no me toca. Y después es un técnico con personalidad. Cuando te ve debajo o cansado y que no estás en tu nivel, que te cambien. Que te saque. Para eso necesita plantel. La Riera habló de eso. El otro día, al hincha me refiero, dijo, pensamos y analizamos y pensamos muy bien los cambios. ¿Ahí qué estaba diciendo? Que le faltaba plantel. Claro, si la pensás mucho. Si vos tenés plantel, mirás al banco y ya sabés a quién poner. Está seguro. Si la pensás mucho, es porque, claro, no tenés tantos recursos. Bueno, leo un poquito el chat. Leo un poquito el chat. Quería leer un par de comentarios que se me fueron. Saludo Fabio y Richard. Confirmado Bonifazi y ya rescindió con River. Sería muchísimo que no llegue a Peñarol. No creo que pase. Sería, nada, va a llegar, va a llegar. Yo lo doy como confirmado. Y Ruglio lo avanzó varias veces, ¿no? Se habló de él. Acá Fabio dice, no cambiarías de táctica, Fabio. Fabio dice, saludo Fabio Díaz. Igual que yo se llama, increíble. No cambiarías de táctica porque los equipos acá ya nos agarró la mano con el 4-2-3-1. No sé, yo de momento no. Si veo que no sacamos resultados, ahí sí. No juega Peñarol 4-2-3-1. 4-1 fue Gargano. 4-1. ¿Quién es el 1? 4-1, ¿quién es? Y el partido pasado fue Gargano. 4-1. 4-1. 4-1, 4-1. Claro. Zeppellini es mediocampista, no me enganche. Seguro. El otro día era Zeppellini, Sarabia por el medio. La Quintana. Por eso vos decís que la Quintana y Carabio son puntas. Porque juegan más alto. No, la Quintana y Cruz. La Quintana y Cruz son puntas. Claro, digo que son puntas porque son los que llegan más adelante. Pero Zeppellini, las dos líneas de 4, no jugamos 4-2. Capaz que en algún momento jugamos. O jugamos 4-2-3-1. Creo que en aquel momento que anduvimos bien contra los equipos brasileros, ¿te acuerdas? Ahí jugamos 4-2-4-2-3-1. Pero hoy está marcado el 4-1-4-1. Por eso vemos al Canario tan solo. ¿Pero quién es que retrasa su posición? ¿Es la Riera que le dice Zeppellini juega un poquito más atrás, a ayudar en el medio? ¿O es Zeppellini que se tira atrás y cumple esa función? Claro, Zeppellini es un poco de todo. El técnico le da la orden de que ayude a marcar al lateral para que no le hagan el 2-1. O sea, no le da. Para mí no le da. No le da para ayudar y para hacer segunda punta y apoyo al Canario. Para mí no le da. Claro. Vos viste que cuando, muchas veces también, es un gran desgaste ese lugar, ¿no? Porque tenés que salir a marcar cuando sale el equipo por abajo. Después lo que hacía Peñarol, que no sé por qué no lo hace más, es cuando salía a hacer el pressing arriba, que recuperaba más arriba la pelota. Que eso lo hicimos contra algunos equipos brasileros, creo que contra el Corinthians. Y lo sorprendimos. ¿Por qué no se hace más eso? Y sobre todo ahora que tenemos estos zagueros. Ahora que te defensas rápido. Sí, eso es. Exacto. Estaba pensando eso. Es presionar arriba o cambiar la táctica. O sea, si juegas 4-1, pero en algún momento tenés que pasar, bajar otro volante y que todos los demás ataquen, ahí sorprendés. Claro. Pero capaz que la Riera también está haciendo su experiencia. Bien. Mirá, te leo este comentario. A mí me gustaba ese pressing. A mí me gustaba recuperarla por allá arriba. Pero creo que físicamente el equipo está mejor, por un tema de juventud. Hoy por hoy no sé si les da. Pará, tenés este comentario, Richie. Dice, Richie, saludame y ganamos las Libertadores. Me lo dijeron las cartas. Lucky se llama. Que puso el comentario. Bueno, te saludo y leeme las cartas. Tírame las cartas, decime cómo no va a ir en el campeonato uruguayo. Segur. Ya casi van al carajo. Voy a seguir leyendo comentarios. Bigote derecho dice, para empobrarse... Son los desubicados, Dios mío. Para empobrarse a la chaqueña le da y para jugar arriba y abajo no. Y bueno, ya jugó arriba y abajo con la chaqueña, no podés jugar arriba y abajo en Peñarol. Una o la otra. Finders Líder dice, abrazo boys, desde Sydney. Richie, hoy un capo. Fabio, dale un bonus. Un saludo. Gracias, gracias por estar. ¿Qué hora es a Jancini? 24, son o 12. A mí que es un... Y deben ser como... Claro, debe ser mediodía Jancini. Sí, sí. Gracias, Nicolás. Qué grande, bro. Nicolás Gamarra. ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Bueno, Dono. ¿Cómo está ahora mismo Peñarol? ¿Lo ven campeón? Me quedan dudas. Todo el sector izquierdo de la cancha. Pero el resto bien. Saludos desde New York. Buena pregunta, eh. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo sí lo veo campeón a Peñarol. Sí creo que puede ser el campeón. Ahora, podemos pasar... Podemos pasarlas mal, ¿no? El sector izquierdo está complicado con Ramos. Por suerte llega Bonifazi. Para mí ahí mejoramos. Hay que ver cómo llega Bonifazi. Pero creo que ahí vamos a dar una mejora. Y hay que confiar en Alejo Cruz. No queda otra que confiar en Alejo Cruz. Y que logre despuntar. Para mí si le da la 10 es porque confían mucho en él. Si no, no se la dan. No es solamente un tema marketing. Confían en Bonifazi. En, perdón. En Alejo Cruz. Así que yo veo, sí, bien a Peñarol como para campeonar. Le faltan detalles y me gustaría un jugador más. El otro día le hicieron un FAO. Tremendo. Después pasaron la repetición. Le hicieron una tijera así. Que lo lastima. Sí, le tuerce el tobillo. Y contra Nacional hizo muy buenas jugadas también. Washington Raúl Fernández dice. Léeme Fabio. Que te cuente el Richard. ¿Qué fue el Nando en Peñarol? Dice Guay. Bueno. Hablamos de eso, ¿no? Hablamos de eso un poquito. Mirá. Yo quería que Richard hable. Del tema Fernando Morena. Porque una cosa. Es. Saber. Porque yo sé quién fue Fernando Morena. Sé qué significa para Peñarol. Pero obviamente no lo viví. No lo vi. Entonces. Es muy distinto cuando. Vos. Lees. Es muy distinto cuando vos lees. Sobre un jugador. Que cuando lo vivís. Y quería que Richard un poco nos cuente. Porque sé que hay gente que está en la misma situación que yo. Que nos cuente un poco. Qué era ver a Morena entrar a la cancha. No sé. Qué significaba verlo con la camiseta de Peñarol. Y son de todas sensaciones. Quiero decirlo. Lo que me llamaba la atención de Morena como jugador. Todo lo que era como persona. ¿No? ¿No? Yo una vez lo vi. Estuve conversando poquito con él. Casualmente. Educación. Allá arriba. Pero yo lo que quiero. Lo que quiero explicar. Que es. Lo que nosotros. Nos gusta. Es el fútbol. Sí. Porque podemos decir. Todo lo bien. Lo podemos decir de Morena. Pero era un tipo que saltaba mucho en el área. Y ganaba siempre de cabeza. Después tenía un pique. Que creo que eso le llevó al apodo de potrillo. Que cuando picaba. Levantaba la rodilla. Entonces. Viste. Cuando el potrillo. Jovencito. Levanta la rodilla así. Y parece como. Como que la está mostrando la rodilla. Bueno. Morena cuando. Cuando empezaba a correr. Esa fue por la forma de correr. Esa fue por la forma de correr. Exacto. Eso. Él tenía eso. Levantaba la rodilla. Y eso. Eso lo hacía ver como un. Como un potrillo. Viste que los nombres en el fútbol. A veces se derivan de. De determinada. Situación. En un momento. Y alguien le pone el nombre. Y pum. Le quedó. Y le quedó. Yo. Yo pienso que tenía esa asociación. Después también. Había un relator. Que se llamaba Heber Pinto. Que fue. Por ahí. Antes de Kesman. Por ahí. O estuvieron juntos. En algún momento. Que. Que lo. Lo relataba perfecto. Hablaba del Nando. Del potrillo. Y. Y era tremendo. Morena. Porque ya sabías que iba a entrar. Y él. Él iba a hacer un gol. Por la forma como se movía. Un gol por partido era más o menos. ¿No? Y sí. Y. Y. Alguno más también. Porque. Él. Este. Como te digo. Saltaba y ganaba en el salto. Ganaba en el pique. Y. Arrancaba de. De más atrás. Después lo que tuvo Morena. Fue. Una persona me contó. Que. Bueno. El Polilla. El Polilla grande. Que. Que él también hizo lo mismo. Que. Que hacían. Como hacen ahora los jugadores. Pero en vez de hacerlo. Con el personal training. Que no existía. Iban a clubes. El Neptuno. La. La SJ. Y complementaban con otros deportes. O sea. Hacían. Natación. Básquetbol. Bólvora. O sea. Entonces. Ya en ese momento. 80. Antes. Se. Se complementaban con otros deportes. Porque no existía el personal training. Pero eso se notaba. un jugador que hiciera natación en aquel momento agrandaba su capacidad respiratoria y corría más que los demás y eso era el caso de Morena era una atleta era un adelantado un adelantado como deportista y eso vos lo veías y notabas esa diferencia que picaba más que los demás que saltaba más que los demás era talentoso pero además tenía muy buenas capacidades físicas por lo que me contás exacto, esa es la definición vos lo dijiste claramente, era un jugador que había mejorado su potencial no era un virtuoso los dribleaba a todo eso no era Morena era un definidor era un tipo que ganaba de cabeza un tipo que ganaba en el pique que tiene una zurda cruzada me van a matar con este comentario me van a matar con este comentario pero a mí, la descripción que me das me hace pensar en Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es un jugador así tiene mucho talento Cristiano Ronaldo también es bien virtuoso pero mirá, acá pone el CR7 de los 80 y se pone Arellano claro, a mí me pareció lo mismo esa descripción de jugador que trabaja muchísimo en su físico y que destaca por el olfato goleador y por su trabajo realmente su dedicación me hace pensar en un Cristiano Ronaldo además la capacidad de salto del goleador no sé claro, lo que lo que era más fuerte Morena era más era más fuerte era claro en ese tiempo capaz que no se hacía tanto encampié en la dieta como hacemos ahora entonces comía de todo entonces los jugadores eran más potenciados pero a Morena no lo movías no lo movías después que arrancaba picaba es lo que le pasó con la selección de Venezuela que yo me acuerdo de haberlo visto por televisión es que arranca tan rápido y un venezolano se le tira en plancha y es cuando lo fracturan el jugador para la selección uruguaya y lo fractura porque va de tanta maldad la plancha entonces se juntan las dos cosas y ahí es cuando lo fractura la Morena bueno esa fue la parte triste pero se retiró joven ¿no? se retiró por esa lesión no, no, no él siguió le pusieron el famoso clavo ese clavo de titanio no, él siguió después jugó un poco más peñarol jugó en boca y ya estaba estaba grande pero yo tenía idea como que se había retirado más joven de lo que podía ¿no? puede ser como que le afectó la lesión no esa esa edad creo que se retiró treinta y pico no no me acuerdo capaz que era más común en esos en esos tiempos retirarse con esa edad sí, sí, sí sí sí, bueno él estuvo en Valencia en el Rayo Vallecano y en el Valencia y después Peñarol lo trae con una idea espectacular sí en el Rayo en el Valencia pero había mucho menos comunicación que ahora por supuesto y después vino espectacular esa traída de Morena Morena lo traemos todos todos poníamos un dólar para traer todos los hinchas poníamos un dólar para traer a Morena fue una campaña espectacular y llegó con todos ¿colaboraste? no me acuerdo ¿colaboraste con eso? no, creo que no creo que no no sé no, no la verdad que no me acuerdo yo me encantaba hablar no, creo que no creo que no la verdad que no yo sentía todo lo que hay que sentir pero capaz que no era tan partícipe de ir a atraerlo aparte después la plata un dólar Richard un dólar Richard dale vamos arriba sí, sí claro no, no por favor un dólar para traer Morena bueno lo que era impresionante era y que Morena vino para salir vino para ser campeón vino para ser campeón pongan el chat ahí pongan el chat ¿quién colaboró? algunos de a ver a ver somos 163 personas algunos tienen que haber colaborado ahí con la campaña de de Morena de Fernando se retiró a los 32 años claro sí hoy hoy no debe ser tan habitual pero capaz que esa época sí yo puse dos era una locura dos dólares puso el barba qué grande bueno a ver si algún suscriptor puede hablar de algún detalle que recuerden de algo significativo ¿qué puso? ¿qué puso? my code dice yo puse la cola ¿qué te era? bueno gente a ver dice yo dice Alex Rojo mi viejo dice acá yo puse 10 pesos para traer a Morena a Morena lo traemos todos porque 10 pesos Nelson qué patria qué patria Nelson 10 pesos vos Richie no pusiste nada vos sos peor yo puse 10 pesos para la rescisión de Nahuel Pan dice Pablo PJB se va al canal lo de PJB es tremendo lo de PJB lo quiero mucho Nicolás Gamarra gracias bro toma el dólar del Richard vos no pusiste vos no pusiste un dólar un dólar por Morena y Nicolás Gamarra puso dos dólares eso te voy a recordar después solo para aparte que no me de más por la cabeza te voy a recordar lo que se veía de Morena cuando el equipo cuando el equipo entraba a la cancha era que era como como era sobresalía Morena el equipo o sea ya entraba entraba Morena y el equipo o sea veías que que se te iba la mirada a ver a Morena enigmático o sea ya sea porque era el goleador por supuesto y el gol es lo máximo del fútbol mirabas el equipo que salía a la cancha y la mirada se te iba con Morena y eso se te iba con Morena y la figura la figura exacto muchas gracias Pablo Arellano 30 pesitos Pablo Arellano gracias toma Richie pa amigo te juro no es por no es por seguir bardeando pero casi Leo toma Pichi tipo 30p para la vuelta de Riasco dice no Richie Richie no Pichi Richie no no mal yo mal yo mal yo pasa justo estaba ganándome era otro era otro dólar no ya sé ya sé o sea seguro era muchísimo era un dólar debía ser una locura de plata no sé a ver capaz que en internet no no pero yo yo no yo pensaba que yo no podía estar en eso que yo no 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 era tan digamos no tenía acceso a cómo poner cómo cómo se armaba eso porque en definitiva no se terminó de juntar la plata porque fue fue una cosa tan es tan llamativa que después no se juntó viste como todas las cosas se se tuvo que pedir un préstamo lo puso el banco no se juntó toda la plata esa es la realidad y vos decís cómo no se va a juntar la plata pero no no se juntó porque somos medio en general no somos de creer en las campañas viste claro pero se puso mucha plata si se puso se puso si como campaña fue espectacular estaba una canción el vino se pagó un millón de dólares por el que vino de Europa que era guita en ese hubiera sido como 10 millones de ahora y de alguna forma se juntó porque Peñarol es así Peñarol a huevo bueno exacto y si era Cataldi la bestia el tema del estadio también era casi imposible pensá en cosas en cosas de Peñarol son cosas imposibles hacer un un estadio en una época como esta no puede ser y con todo nadie quería hacerlo mucha gente no quería mucho voluntariado por eso yo te hablaba hoy del gach ese famoso viste que podían ser gente que pudiera ser un pequeño un pequeño laboratorio para dar todas esas cosas que tienen los equipos grandes porque un equipo grande no es solo lo grande la infraestructura grande vos podés hacer grande en tecnología en las claves que sean lo importante para el equipo que el equipo corra exacto el equipo corra esa es la clave cuando un equipo corre gana porque es así es una de las formas de ganar en un libro que tiene Guardiola habla que una de las formas de ganar es que tu equipo supera al otro físicamente y es así si vos le ganás físicamente es muy probable que le ganes porque la parte física ya le sacaste ventaja en algo exacto en algo bastante importante cuando ellos están muertos vos seguís corriendo claro cuando vos seguís corriendo cuando él ya no puede más vos seguís corriendo por eso hablaba hoy de aplicar la parte de la ciencia al deporte eso es clave y si no fíjate como hace River con los jugadores River argentino el propio Real Madrid que vos ves que los cuadros no pueden más y los contragolpean pum 2 a 0 que los brasileros como corren vamos a ver te escucho y leo el chat y me río no, no los pone bien la nocturnidad bueno, a ver empiezo, empiezo algunos vienen a Morena y Spencer y yo y a Gastón Rodríguez y al Grone Murillo así me siento ahora así me siento ahora bueno cuando Peñarol sale campeón de la Libertadores esto es un dato que tira 71 Monra cuando Peñarol sale campeón de la Libertadores al otro día se rompe la tablita salta el dólar y quedamos endeudados hasta las manos con lo que quedaba para dar del pase de Morena ¿es verdad eso? bueno, será yo qué sé ¿no te acordás? no, si él se acuerda es porque capaz que trabajaba en un banco o tenía conocimiento económico puede ser probablemente sea verdad o sea debe ser verdad lo que él dice sí sé cuando se rompió la tablita y todo eso pero Morena salimos campeón de la Copa Libertadores de eso me acuerdo de lo que sí estoy seguro que ganamos la Copa Libertadores en el 82 de eso de eso te he convencido de eso claro se consiguió se logró se logró PJB a PJB lo quiero tanto a PJB es tremendo hubo un equipo gallineta que que quiso imitar la campaña Morena hizo imitar la campaña Morena lo traemos todos pero con Cavani y no juntó ni 500 pesos eso es verdad también eso es verdad pasa que yo qué sé no sé eso es verdad eso es verdad no habrán juntado 500 pesos seguro que no seguro que no no le preguntaron si quería venir Fabio le preguntaron si quería venir y dudo mucho yo le dudo mucho ni quería venir el tipo lo estaba juntando flota a traer Luki pone Morena no le llegan a los talones al gran agua el pan en el peso mi viejo voy a Spencer y Morena yo voy a Avalos y Delorte dice Pablo y en el 83 llegamos a la final también dice Héctor llegamos en el 83 llegamos a la final y a Libertadores sé que anduvimos ahí la peleamos con unos brasileros pero no podía afirmar que llegamos llegamos a la sede final sé que pelearon la pelea pero qué interesante vos fíjate que en ese momento los jugadores eran jugadores grandes grandes de de edad eran eran líderes eran jugadores como si querías ir a armar un equipo parecido con los Cachila con los Gargano o sea jugadores jugadores de esos que vos decís de jerarquía capaz que sería muy difícil exacto muy difícil mantener esos jugadores pero habituados a competir en esas instancias es lo que decía yo hoy exacto esa es la clave jugadores que que estén acostumbrados a jugar a jugar esos partidos y poder mantenerlos por eso es tan difícil ah se perdió con Gremio dicen acá Gremio lo detesto Gremio no me caigan Maxi Pérez con la 10 no el de Gremio el de Gremio sí decime el de Gremio ahí tenés ahí tenés llevaban a llevaban a zagueros uruguayos viste 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 lo que hacía Aguirre Galay pero muchos zagueros muchos zagueros mirá mirá esta mirá esta escuchame el Indio Olivera el Indio Olivera fue en Brasil fue en Brasil claro ellos mejoraron los zagueros llevando zagueros uruguayos y argentinos no no sé si no tuvo este perfumo esos grandes zagueros argentinos y después en Brasil llevaron llevaron goleros y zagueros uruguayos y argentinos mirá Michael pregunta ¿qué jugador te gustaría tener en su mejor momento de la Libertadores 2011 ahora? es decir ¿qué jugador del 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 2011 traerías a Peñarol y jugaría de la misma forma que jugaba en el 2011? ¿cuál de ese 11 traerías hoy por hoy? jugaba Darío ¿no? jugaba Darío pero Darío pasa que pero no en su mejor momento creo que lo que quiso decir es en el momento ese porque si jugaba si traes a Dio ahora Darío tiene no sé cuántos años no jugaría de la misma forma él dice en ese momento ¿cómo jugaba en ese momento? por ejemplo a mí se me ocurre me gustaría Martín Ucho Martín Ucho claro delantero picante delantero veloz encarador me gustaría Martín Ucho muy muy bueno Martín Ucho y pará otro que me gustaría van a matar por esto ya sé a mí me gustaría a mí me hubiera gustado que hubieran echado a Neymar como se merecía también o que Alonso no estuviera en offside no nos vamos a poner a llorar acá no, no, no pero la echada de Neymar era evidente hoy lo echaba fue un planchazo fue un planchazo un planchazo lo sacó de la cancha lo sacó acá hay uno de los míos también Lucas Peñaflor Pérez dice Mier yo o Martín Ucho o Mier Martín Ucho o Mier y la pensé a Aguiar también que están poniendo pero yo creo que pasa que Martín Ucho es muy bueno el Chiche dicen también yo creo que el Hormiga yo creo que elegiría entre Martín Ucho y Mier Mier sobre todo por izquierda porque jugaba por izquierda era muy buen jugador en ese momento la rompía Aguiar no lo traería por el simple hecho de lo que hizo después pero Aguiar era top también aunque el medio lo veo más completo ese es el tema en este Peñarol yo veo el medio bastante completo entonces para mí precisamos algo o adelante o por izquierda y creo que elijo a Martín Ucho elijo a Martín Ucho saco a Cepelini y pongo a Martín Ucho arriba con el Canario si jugaba jugaba en dos puntas con Olivera Olivera era buen jugador es buen jugador bueno Olivera jugaba si si Olivera también Olivera también el tema el tema el tema de claro de trasladar un jugador en aquel momento hoy capaz que es difícil esa traslación porque hay jugadores yo creo que se puede se puede con con Beatriz Ventancur el Canario tenés una buena delantera por momentos lo que la clave es jugar en función del rival esa es clave es lo más difícil también si bueno pero vos por momentos con estos jugadores no podés jugar con 2-9 por momentos si si lo que tenés que lo que tenés que hacer es ser versátil ser aplicar en su momento la táctica que sea mejor claro no ser no ser tan estructural no siempre lo mismo Francia por ejemplo fue una una selección versátil y bueno salió campeón del mundo claro yo creo que si hay muchos equipos apuntan a eso y a veces y a veces si tenés que contragolpear contragolpeá si haces un gol y tenés delantero decís bueno esperás y contragolpeás si haces 3 goles se terminó el partido exacto bueno Richie llevamos casi dos horas directo bueno si vos querés seguir yo no tengo drama pasa que está a ver la cuestión es que yo quiero meter un directo largo quiero meter un directo largo y no voy a arrastrar al Richie conmigo me explico bueno yo tengo tengo unas uvas que me están esperando bien fresquita si me voy a comer una subita y me voy a dormir claro y quiero y quiero encarar al Freddy para plantearle el laboratorio a ver que me dice porque sé que él no va a estar de acuerdo decís que no es más si 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 no te acuerdo porque que va a querer de de naranjo a naranjo esa pavada que dice ir pasar laboratorio tecnología aplicada al deporte recuperadores tratamiento de placas Freddy a vos a vos me dirijo rebatime esa está linda linda chau Fabio mañana si grabamos lo hablamos chau chau Richard estamos hablando mañana mañana si estás buena noche si si estoy si bolazo 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 voy a librar la cámara me va a costar esto me va a costar pero van a tener que ser más pacientes no hables de mí por atrás no no ahora cuando cuando te vayas bol